... ...bueno pues esas son mis primeras palabras para agradecer a los voluntarios... ...tanto como los de la universidad, como los de asociaciones y colectivos... ...como los que vienen a título particular aquí a Cástulo... ...que viven y quieren el patrimonio y trabajan por él de una forma altruista... ...uniéndose a los equipos que ya la Junta de Andalucía tiene trabajando en las excavaciones... ...que como estamos viendo aquí en la parte de atrás pues están funcionando... ...durante todo el año y se está ampliando lo que ya el año pasado se hizo de la zona sefardí... ...para nosotros es muy importante el voluntariado porque lo que nos hace es acercar a la población... ...lo que es la excavación en sí y sobre todo con la aguja... ...la aguja son buenos compañeros de viaje de la Junta de Andalucía... ...y estamos siempre muy contentos de contar con ellos en este tipo de actividades... ...como veis Cástulo no para, la Junta de Andalucía sigue invirtiendo en excavaciones... ...durante todo el año en Cástulo... ...para el año que viene seguiremos también con excavaciones... ...y además quiero anunciarles que la zona arqueológica se va a ampliar... ...estamos ahora mismo negociando la compra de tres parcelas... ...en la zona norte y en la zona oeste de Cástulo... ...con el objeto de poder ampliar lo que es la zona de protección del yacimiento... ...y poder seguir ampliando en un futuro... ...y tener todo bien claro de cómo que se constituía la ciudad... ...y la amplitud que tenía... ...y bueno pues es un esfuerzo de la Junta de Andalucía... ...que sin duda alguna hace merecedora la ciudad de Linares... ...y bueno un equipo de gobierno del ayuntamiento... ...que se preocupa sobremanera por su patrimonio... ...y están siempre encima pues exigiéndonos eso... ...exigiéndonos que haya intervenciones, que haya inversión... ...pero además este año para el año que viene... ...unimos esa ampliación de la zona. ¿Cuántas detalles serán eso? El tamaño ahora mismo no sabría... ...son tres parcelas... ...se están empezando ya a negociar con los propietarios... ...y esperamos que a lo largo del año para el año que viene... ...puede cerrar la ampliación de la zona. En primer lugar mis palabras son de agradecimiento... ...de agradecimiento a la delegación, a la consejería... ...porque está clara la apuesta de la Junta de Andalucía... ...continua por el yacimiento arqueológico, por el cástulo... ...y además lógicamente el agradecimiento a todos los voluntarios... ...a la Universidad, a la Asociación Promoción Social... ...28 de febrero, a los voluntarios particulares... ...porque al fin y al cabo son los que están consiguiendo esto... ...junto con los profesionales ¿no? ...lo que estamos haciendo es sacar... ...meternos dentro de la tierra para sacar... ...y conocer lo que pasaba aquí hace más de 20 siglos. Insisto en nuestro agradecimiento... ...la noticia de la compra de esas parcelas... ...creo que también es una buena noticia para cástulo... ...para la ciudad de Linares, porque supondrá eso... ...lo que ha dicho el delegado... ...y bueno, y lo que hacemos siempre desde el Ayuntamiento... ...es seguir pidiendo, delegado, hay que seguir con cástulo... ...hay que seguir con el yacimiento... ...hay que colaborar con todo lo que podamos desde el Ayuntamiento... ...y bueno, y por supuesto, como he empezado diciendo... ...nuestro agradecimiento más sincero a todos los voluntarios. ...es una casa de los siglos IV y V, ya conocíamos este poblamiento... ...por la excavación inmediata que hace años hicimos... ...y pensamos que era conveniente hacer una excavación en extensión... ...para recuperar una arquitectura completa... ...cuando el público nos visita necesita comprender lo que está viendo... ...y no se puede comprender a partir de uno de nuestros cortes... ...tiene que ser una unidad, desde un punto de vista arquitectónico... ...y en eso estamos trabajando... ...concretamente, las excavaciones del año pasado... ...y este año esperamos que, nuevos datos en ese sentido... ...nos permitieron precisar la cronología de esta ocupación... ...esta ocupación se produce a mediados del siglo IV... ...y está la gente aquí viviendo hasta finales del siglo V... ...algo más de un siglo... ...y en ese tiempo se transforma por supuesto el asentamiento... ...y se extingue... ...el siglo V fue un momento crucial... ...en muchas ciudades, en muchos establecimientos... ...el mundo como existía hasta entonces deja de existir... ...y eso lo notamos en la estratigrafía de Cástulo... ...después de esto vendrá una Cástulo-Visigoda... ...pero gran parte de la ciudad se abandona en este horizonte de finales del siglo V... ...que es lo que aquí estamos observando... ...esta es la zona también que identificamos con la presencia judía en Cástulo... ...y por tanto nosotros teníamos interés, un interés particular... ...en recuperar espacios domésticos correspondientes a esa ocupación... ...porque hasta ahora lo que conocíamos eran espacios productivos... ...talleres, hornos, etcétera... ...¿y esto qué sería, como una especie de zona comercial o como...? ...tiene una función comercial... ...aparentemente hasta donde conocemos ahora... ...tiene una planta cuadrada de unos 600 metros cuadrados... ...en conjunto, el corazón de ese edificio será la parte doméstica, la casa... ...pero el edificio destaca por la amplitud de las instalaciones comerciales anexas... ...hacia la calle al norte, vemos distintas tiendas y talleres que están abiertas a la calle... ...al oeste, vemos lo mismo abierto a la propia vía principal... ...y en este año vamos a explorar la otra vía que nos queda que es al sur... ...es ver como el edificio se proyecta hacia el sur, hacia el este en cambio... ...lo que ya sabemos es que se adosa a otros edificios persistentes... ...que han quedado fuera de nuestro plan de intervención este año". Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.